un nuevo día una nueva historia hoy stop motion ante todo producir con la técnica de stop motion vas a requerir paciencia y creatividad tanto en la historia que quieres contar como en la técnica de la composición fotográfica e iluminación he preparado 10 puntos para explicar esta técnica 1 que es el stop motion el stop motion es una técnica visual en donde podemos hacer que los objetos inanimados tengan movimiento por medio de la juxtaposición de varias fotografías 2 en que se basa esta técnica esta técnica se basa en el efecto de la persistencia retiniana mira fijamente la cruz del centro te darás cuenta que el espacio donde no hay circunferencia magenta verás una de color verde claro esto significa que tu cerebro está llenando ese vacío con la imagen que por un instante queda grabada en tu retina eso es la persistencia retiniana y es de color verde claro porque es el color complementario al color magenta 3 pasos generales para producir un stop motion muy bien lo primero que hay que hacer es definir una idea investigar y delimitar el tema y construir el guión literario y técnico luego preparar a los personajes vestuario utilería escenografía y la locación luego montar la iluminación la luz principal el que la luz de relleno film y la luz de delineado el back luego de todo eso realizar las fotografías y los movimientos de los personajes u objetos y finalmente editar y post producir las secuencias del stop motion incluyendo voces música efectos y colorización número 4 algunos ejemplos de stop motion que hemos producido con algunos otros estudiantes biólogo 4 20 20 31 ¡Suscríbete al canal! Yo tomé la decisión de estudiar una ingeniería mientras él solo se dedicaba a disfrutar la vida. No digo que esté mal, pero yo prefería innovar y diseñar tecnologías que pudieran combinarse con el medioambiente y los procesos humanos. Desafortunadamente, un mal día y Willy tuvo un fatal accidente en el que estuvo inconsciente por algún punto. Cuando despertó, recibió una noticia que le cambiaría la vida. Había perdido un brazo. Yo siempre tuve un gran sueño, que ahora es una realidad. Siempre quise hacer algo que ayudara a los demás. No sabía cómo la física, las matemáticas y la biología podían integrarse para lograrlo. En ese momento estaba concretando uno de mis sueños, con el cual pude ayudar a mi mejor amigo. Era un brazo biónico, que funcionaba por medio de señales eléctricas que emitía su cuerpo. Sé que no solo a él le serviría, sino que muchas personas también volverían a mover a alguna otra extremidad. Actualmente laboro en la UPAEP, el mismo lugar que me ofreció a mí la oportunidad de lograr que todas mis creaciones pudieran ser útiles en un futuro. Y Willy ahora es un tipo normal. Bueno, un poco más fuerte, pero normal. En la parte final de la rúbrica les he dejado otros ejemplos de stop motion y algunos links de interés. Además, pueden buscar otros ejemplos para que lo anoten en la plantilla como antecedentes visuales. 5. ¿Qué materiales puedo usar? Cualquier objeto inanimado, así como vieron en los ejemplos, pueden utilizar muchos materiales como plastilina, pequeños juguetes, personajes de dibujos y cualquier otro objeto que crean conveniente para su historia. 6. ¿Dónde puedo producir el stop motion? Sugiero que lo produzcas en un lugar controlado, ya que te puede tomar varios días producir todas las secuencias. Una vez que comiences una secuencia en lo posible, es mucho mejor terminarla en ese momento, para que las condiciones de iluminación no cambien. Intenta que tu locación no tenga contaminación lumínica de alguna ventana, para que no cambie la iluminación de tu secuencia en la medida que vas fotografiando. De preferencia, que sea un lugar aislado y lejos del tránsito de las personas, para que no se mueva tu composición o la cámara por accidente. Si pasa eso, tendrás que empezar de nuevo, ya que la toma se moverá y parecerá un error de cámara. ¿Cuántas fotografías tengo que tomar? Un segundo de video puede tener 24 cuadros, 30 cuadros, 60 cuadros, 120 cuadros por segundo. Es decir, un segundo de video serán 24 fotografías. Hay algunas cámaras, como la Phantom, que podrían grabar miles de cuadros por segundo, sobre todo para generar estas imágenes de baja velocidad impresionantes. Para tu stop motion tendrás que calcular el tiempo de tus secuencias y por cada segundo multiplicarlo por 24 cuadros. De esa manera podrás calcular el movimiento de tus personajes u objetos. Para movimientos rápidos es mejor pocas fotografías y para movimientos lentos es mejor más fotografías. Así se ve más natural. Fotografía en JPG para que no pese mucho tu proyecto. Lo mejor sería, claro, fotografiar en RAW para una mejor corrección de color. Pero en esta ocasión está bien en JPG. 8. ¿Cómo iluminar mi stop motion? Piensa en la atmósfera que quieres producir en tus secuencias. Puedes iluminar con linterna o lámpara de casa. Comienza por la luz de delineado, el back, y luego define tu luz principal, el key, y si es necesario, una luz de relleno, el film. Colócalo sobre algún tipo de soporte para que no se muevan durante la toma de fotografías. 9. ¿Cómo tomar las fotografías de cada secuencia? Coloca tu cámara en un soporte. Es imprescindible que no se mueva la cámara. Debe estar completamente fijo y bien sólido. Si vas a usar tu celular, podrías utilizar tus audífonos como control de la cámara para evitar que se mueva la cámara. Conéctale el cargador al celular y selecciona la opción para que no se ponga en reposo la pantalla. Lo mejor sería que tomes las fotografías con una cámara DSLR, pero si no lo tienes, no importa con el celular. Está bien. Intenta que se vea natural, que tenga una continuidad lógica en el movimiento de los personajes u objetos. De esa manera contarás mejor tu historia. ¿Puedo hacer movimientos de cámara en las secuencias de stop motion? Sí se puede hacer, sí, se puede hacer estos movimientos de cámara, pero al igual que el objeto o personaje que debes moverlo poco a poco, así también tendrías que hacer con el movimiento de la cámara, sí. Un movimiento de cámara en un stop motion es algo que debes calcularlo con mucho detalle. Creo que es mejor producir el movimiento en postproducción. Recuerda, mucha paciencia y creatividad para lograr tus tomas. A veces lo más simple es lo más eficaz. Y diez. ¿Cómo edito el stop motion? Aquí una explicación para la edición de stop motion. Aquí tenemos el stop motion que acabo de hacer y tengo los RAW y aquí el JPG. Entonces vamos a abrir, vamos a abrir un proyecto de final. Y yo lo voy a poner en 1920x864. Si su plataforma no permite, déjenlo en 1080. Y dependiendo si tienen la posibilidad de cambiar, pónganlo en 24 cuadros. Lo que tenemos que hacer es muy simple. Creamos una carpeta, ¿no es cierto? E importamos todos los JPG. ¿Sí? En esta ocasión trabajemos solo con JPG. Es mejor trabajar con RAW porque puedes colorizar mejor. Pero para que no pese tanto, si alguien puede trabajar con los RAW es mejor. Importamos. Recuerden que va a demorar un poco porque esta tiene que codificar cada una de las fotos. Recuerden que pueden trabajar los que tengan Final Cut Pro o Premiere o el Da Vinci Resolve. También Movie Maker o el iMovie o alguna plataforma en línea, ¿no? Que también hay. Las opciones son muchas y de acuerdo a sus posibilidades, ojalá logren descargar algún buen programa que les permita editar. ¿Ok? Una vez que tenemos todas las fotos, las seleccionamos todas y las llevamos directamente al Time Line. Aquí, acá tenemos todas, ¿de acuerdo? Tenemos 51, aquí dice, 51 fotografías. Y, pues normalmente por defecto está en 10 segundos. Entonces seleccionamos todas y la podemos poner, le cambiamos la duración, Control-D, y le ponemos un cuadro. Y entra. Y entonces, ahora es un solo cuadro. Un solo cuadro dura cada fotografía. Entonces le doy Play. Voy a hacer Render para que procese mejor la imagen. Antes de eso, lo voy a hacer Render. Antes de eso, lo voy a hacer Render. En conformado, aquí. En conformado espacial, Render. Entonces ya tengo toda la pantalla completa. Y lo voy a hacer Render para que procese todas las fotos, las 51. Una vez que tenemos ya Render, le damos Play y vamos a ver qué tal sale. Entonces, si, por ejemplo, quiero hacer que esto demore un poquito más, lo que puedo hacer es, selecciono todas y cambio la duración. Dice cambiar duración. Aquí. Y entonces le pongo dos cuadros cada uno. Entonces, vamos a tener, cada fotografía va a durar menos. Y claro, aquí tengo solamente cuatro segundos. Cuatro segundos, no más tengo. Aquí. Cuatro segundos. En todo esto, solamente tenemos cuatro segundos. Entonces, con 51 fotografías, a dos cuadros cada uno, de duración, cada fotograma tiene dos cuadros. Puedo ponerlo a uno o a dos. Ya dependerá del efecto que quiera. Lo voy a cambiar. Control D, uno. Y entonces se reduce. Si se dan cuenta aquí, está en dos segundos, tres cuadros. Si le doy Play, todo el movimiento es mucho más rápido. Entonces, creo que se ve mejor en este caso, que esté a dos cuadros. Entonces, eso es lo que tienen que, ustedes, calcular cuántos segundos va a demorar su escena y entonces cuántas fotografías tienen que tomar. ¿Ok? 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 Muy bien. A eso hay que añadirle la música, los folies, diálogos, efectos de sonido, ¿sí? Para que tome cuerpo nuestra pistola. Y entonces, así puedes realizar tu stop motion. ¿Sí? Una explicación de inicio a final de todo este proceso. ¿Ok? Recuerda mucha paciencia y, sobre todo, detalle en lo que quieres producir. Si tienes alguna duda, comentario, necesitas asesoría, escríbeme al WhatsApp para poder responder de forma rápida y adecuada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.